...lugares, pero Salta es una linda opción, ¿eh? Salta en invierno es muy bonita. Es pintoresco. Es tan linda que la verdad te enamora. Quedate en Salta. ¿Y sabes qué lindo para... ¡Portamos de cosas lindas! ¡No! ¡Quítas! ¡Quítas! ¡Está abierto! ¡Está hirviendo del mate! ¡No, no, no! ¡Decí! ¡Está hirviendo del mate! ¡No, no! ¡Caramba! ¡No! ¡Decí, papá y yo! ¡No! ¡Se quemó! ¡Se quemó la barba! ¡Se quemó la barba! ¡Se quemó todo! ¡Se cayó la barba! ¡Ese era! ¡Por qué metía el cerro! ¡Por fallas... ¡Está grabado todo, eh! ¡Bueno! ¡Si te duele, anda a la casa! ¡Anda a la casa! ¡Te podés retirar! ¡Te podés retirar otro día! ¡Gracias! ¡Es un médico, un doctor por el día! ¡Sí, ahora! ¡Ah! ¡Doraís! ¡Doraís! ¡Decí, papá tía! ¡Decí! ¡Viste cuando te quedas! ¡No puedo! ¡Decí, me de la lengua! ¡Estás bien, Guillermo! ¡Te vas a pelear, hijo! ¡Ay, Dios mío! Mientras Guillermo Kripper se recupera después de haberse quemado con agua caliente Vamos a hablar del estreno, ¿vale? Porque comenzó finalmente Fanny La Fá ¡Así es! ¡Que tú eres mi persona favorita! ¡Sí, me estrenó en la noche de ayer a las 21.15!